La beca de paisaje de los pintores pensionados llega a su fin y lo hace con la efímera exposición que se inauguraba en la Casa de la Lóndiga el viernes y que permanecerá hasta mañana. Una exposición que tanta ilusión y nervios generaba entre los 14 artistas que han conformado el curso de esta edición. Muchos, por mi parte muchos y yo creo que puedo hablar por los compañeros también porque esta es mi primera vez que expongo y creo que para varios también, hay otros que no, pero muchos nervios sí. Pues a ver, hay mucha variedad, hay mucha variedad y eso también es interesante y se agradece porque que sea todo igual, todo lineal, pues puede aburrir, pero el hecho de que cada uno tenga su sello y que cada uno tenga su propia manera de ver la pintura, de representar el paisaje, eso se agradece también. Pues es muy gratificante porque ves todo el esfuerzo que hay detrás, las horas que hemos echado en el taller, compartiendo vivencias técnicas, cómo has hecho esto, cómo has hecho tal, y pues la verdad que es muy bonito verlo luego todo expuesto. Salir al paisaje a capturarlo, aunque parezca algo muy evidente, no lo es tanto. Muchos de estos representantes de facultades de bellas artes de todo el país no se habían enfrentado a ese ejercicio de capturar un instante al aire libre, en espacios cambiantes por múltiples motivos. Yo había salido antes, pero son clases de tres horas, en Valencia lo que hay para pintar son jardines o playa, aquí no hay playa, pero hay una meseta preciosa y hay unos árboles característicos de aquí y hay una belleza única aquí. Sí, ahí pues simplemente hacen muchísimos bocetos, contemplar mucho el paisaje, estudiar también la parte de geografía, las cosas más relevantes de ese sitio y a partir de ahí pues intento fijarme en el recorrido del territorio o en un objeto, centrarme en algún objeto concreto o partes concretas, porque al final hacer una panorámica sería muchísimo tiempo y bueno, pues poquito a poco. Yo vengo más de estudio, yo el aire libre no lo había hecho nunca, una vez creo en la playa, pero ha sido una experiencia ponerme ahí y he descubierto cosas que soy mucho más expresiva en el aire libre que en el estudio y hay cosas que me interesan, llevarme de eso del aire libre al estudio. Siempre me intento limitar un poco a captar la luz del momento, me interesa mucho el estudio de la luz, la armonía del color y principalmente lo que me pueda traer de un paisaje hay veces que es más eso que otras veces aunque no esté aquí presente porque simplemente no ha salido y me he querido fijar más en lo que estoy viendo en ese momento en el paisaje hay veces que el motivo, ya no el paisaje sino en general, el motivo es una excusa para pintar y ya está, para representar cualquier cosa una armonía de colores, composición, registros. Claro, el poco tiempo que tienes por la luz, que hay que irse, pues me hace arriesgarme más y no tener miedo a cómo salga y en el estudio soy como muy centrada, como que me preparo mucho las cosas antes de hacerlas, las pienso mucho y el aire libre me ayuda a soltarme un poco más. Yo tengo un proceso bastante largo de creación y dedico mucho tiempo pues contemplación del paisaje porque al final trabajo mucho con herramientas digitales y pues enfrentarme a un paisaje natural y cambiarlo todo intentando seguir teniendo esos mismos recursos plásticos es bastante complicado y esto ha sido lo que más orgullosa y creo que más cuadra con el paisaje y el ambiente de Segovia. Lo que sí han conseguido y se nota en la exposición es casar sus formas y sus estilos particulares con el fondo con ese paisaje segoviano que ofrece tantos matices dependiendo del espacio al que se elija mirar. Segovia tiene unas praderas preciosas amarillas, bueno, bañadas en oro, bueno, eso pero tiene también unos azules tan bonitos y como una fuerza en los árboles y las ramas que yo que vengo del sur pues es diferente, por así decirlo, yo quería captar esa atmósfera y esa carga, va a sonar un poco así, pero tan espiritual que tiene la ciudad porque está rodeada de la naturaleza y es preciosa. Me ayuda mucho a explorar aún más el proyecto que estaba tratando que yo parto un poco de un interés un poco ecologista con esa idea de que cada vez hay más urbanización más sitios, edificios, como que el humano se está cargando cada vez los espacios naturales donde los animales habitan. Entonces juego con esa idea de que ahora los animales están invadiendo nuestros rincones de casa porque no quedan más espacios naturales que habitar. Es como un mundo un poco post apocalíptico y surrealista. La conclusión, quizá lo más importante, es que todos estos artistas se llevan un pedazo de Segovia dentro de sus corazones, cabezas y pinceles. Algo que, quién sabe, quizá jamás olviden. Sí, yo he aprovechado muchísimo esta beca porque yo venía de una asignatura de paisaje bastante... La palabra no es academicista, pero con unas normas, por así decirlo, unas bases. Y esta beca me ha ayudado a poder soltar un poco y a poder experimentar más lo que es la naturaleza. Y de hecho mi serie va un poco de la naturaleza de Segovia y las microasmósferas que tiene dentro de ella y lo que representa para mí y para la conexión más íntima entre el humano y la naturaleza. Bueno, la verdad que lo he disfrutado bastante, sobre todo el hecho de salir, porque yo principalmente soy de pintar fuera. Y si no es de pintar fuera y si es dentro del estudio, más bien, me monto algo o intento pintar, pero siempre en el directo. Siempre intento pintar algo que estoy viendo en directo y no tirar, por ejemplo, de una imagen ya hecha o de una foto. Porque siento que, por lo menos para mí, en mi forma de trabajo, la pintura del natural es fundamental. Porque siento que hay mucha más libertad ahí. Yo suelo usar herramientas de recorte, tipo collage, y me facilita mucho ver dónde va a ir un vacío, porque dejo muchos espacios vacíos y son pinceladas muy cortas. Al hacer la natura cambia, porque entonces todo eso lo tengo que ir yo pensando y esquematizando en el momento. Y eso se hace, fue bastante duro, pero una experiencia que creo que me ha ayudado a aprender mucho de cómo yo misma trabajo y a poder ser un poquito más eficaz. La beca ha sido un momento de mi vida, de verdad. Ha sido un mes, bueno, casi un mes, muy intenso, muy aprovechado, y en el que aprendo muchísimo, tanto de mis compañeros como del director Joaquín Millán. O sea, estoy muy contenta y muy agradecida. Bueno, a ver, como no es así mucho tiempo durante el que estás pintando, o sea, es tiempo porque es duro, es intenso, pero tanto como para notar un cambio diría que no, pero eso uno mismo no se nota, es como cuando creces, no notas que estás creciendo, pero luego de un día para otro. Creo que he hecho uno de los mejores cuadros que tengo hasta ahora y he descubierto una técnica diferente, también gracias a los coordinadores y Joaquín en concreto, que trabaja con nosotros. Vario mucho en técnicas, en motivos, y he descubierto nuevas herramientas que no tienen que ser digitales y que me sirven también. Sí, a pesar de que ha sido corta, yo me he llevado muchas cosas, he aprendido muchas cosas, y desde luego me ha aportado mucho, que voy a seguir utilizando cosas que he aprendido aquí adelante.